hola amigos mi nombre es adrián lópez y te doy la bienvenida a este canal hoy vamos a hacer un unboxing de uno de los productos que está catalogado como el mejor de su tipo lo vamos a ver enseguida bien pues si es el DJI mic les dejo en la descripción otro vídeo que hice anteriormente con otros micrófonos pero que tuve no muy buena experiencia pero les aseguro que con este con este sí y como todos los productos de DJI esta tiene muy buena presentación aquí está el la pegatina verde vamos a ver que trae acá bueno esta es una bolsita para llevarlos es un gato muerto acá unas guías rápidas está en chino ajá las primeras configuraciones ya por aquí en gato muerto a ver que más trae la bolsa trae un cable para para conectarlo a la computadora y el otro gato muerto bueno y aquí está el producto wow se ve se ve sólido 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 pesa bastante es de un plástico pero durito que lo abrimos por primera vez y aquí están los dispositivos aquí están los micrófonos estos micrófonos son los más pequeños del mundo según varias personas varias reviews que los he visto son unos de los más pequeñitos pequeñitos cuando uno cuando ya salen de la caja prácticamente están listos para grabar así de sencillo ellos graban internamente y después además de transmitir todo el audio a la cámara o al dispositivo que estemos grabando el audio ellos son capaces de grabar creo que son como 14 horas de audio ellos ellos mismos ahora la autonomía no estoy bien seguro de cuánto dura pero creo que es bastante para un proceso de para un tiempo de grabación bastante aceptable creo que ellos son perfectos según otros videos que he visto son los mejores del mercado aquí está el micrófono aquí está el micrófono el botón de encendido apagado el puerto C para conectarlo a la computadora y así descargar todos los datos aquí es para grabar y me imagino que este botón sea para emparejar aquí tiene unos contactos para la carga de su carcasa hay que bueno hay que decir que la carcasa tiene capacidad para cargarlos o sea su batería y la batería de la carcasa aquí está el receptor bueno hay que decir que hay dos emisores este emisor y este emisor y está el receptor que pequeño que pequeño wow también trae estos adaptadores para ponerlos en celulares con entradas tipo C y Lightning o sea lo vamos a tener vamos a tener la posibilidad de conectarlos al teléfono y además a cámaras bueno del receptor acá vemos el botón de encendido y apagado el puerto C acá está en los puertos para ponerle los adaptadores a varios tipos de celulares está también los contactos para las cargas están los jack para la salida de los micrófonos y de los auriculares aquí está la marca se ve bien bien fuerte ya no tiene más nada la carcasa se ve bastante bien también trae estos imanes y esto es imantado para ponerlo así de esta forma uno lo quiere acá que no se vea o que aguanta o que resista y como son bien ligeros puede estar perfectamente en esta posición y casi ni se nota porque es bien pequeño bien pequeño bien pequeño también trae estos no estos clips que es para ponerlo acá en la ropa así como pesan bien bien pequeños también pueden ser utilizados de esta forma bien vamos a configurarlo estos son los meses ok estamos en el mes 10 ok y estamos a día primero día primero de octubre del 2022 ok ahora la hora son las 2 y 46 minutos ok ya estaría bueno ahora está grabando solamente por este entonces vamos a encender este a ver si era automáticamente lo reconoce ok cuando la encendí el vibró y están está ahí mismo el mismo automáticamente se emparejó no tuve que hacer otra cosa lo voy a apagar para que no esté entrando el mismo otro audio y vamos a probar esto en la cámara a ver qué tal se oye ahora estoy grabando con el Rode video mic pro plus o sea el video el micrófono profesional que se los enseñe que se los mostré en el video que les de anteriormente acá en las tarjetas de youtube ahora voy a hacer una prueba voy a hacer un switch voy a ponérselo a la cámara a ver cuál es el sonido de esta bueno ya lo probé ya está instalado está configurado de forma de forma estéreo por ambos canales seguramente van lo van a oír no sé exactamente qué calidad de sonido pero por las barras que estoy viendo del volumen de la cámara me doy cuenta que cuando me quedo en silencio casi las barras se quedan en cero no está absorbiendo ningún tipo de ruido y ahora en este momento voy a dejar de hablar a ver qué ruido tiene ninguno prácticamente no está editado me voy a alejar como mismo hice con el otro tipo de micrófono que se los voy a enseñar y se los voy a mostrar para que vean el tamaño que tienen ahora me voy a alejar así de esta forma lo voy a tener en esta misma posición y me voy a mover bastante lejos esta voy a tener varias paredes varias paredes en intermedias o sea voy a tener bastantes obstáculos me voy a mover a ver en este momento estoy un poco lejos estoy bastante lejos y ahora me estoy acercando inclusive vamos a atravesar las paredes para ver si tiene alguna desconexión o alguna algún fallo en el audio por supuesto no voy a estar chequeándolo personalmente porque ahora no sé que calidad del audio no se los puedo decir va a ser en la postproducción aquí estoy bastante lejos tengo varias paredes que se interponen así que vamos a ver más cerca a ver si tiene y aquí estoy de nuevo bien ahora vamos a probar según la distancia y con el con el gatito muerto a ver cómo se escucha si cambia el el audio si cambia los niveles de audio hay el volumen en cero para escuchar el sonido de ambiente y a esta distancia para ver cómo se oye está en esta posición en esta posición y en esta posición el usualmente va a estar aquí así y lo voy a poner con el imáncito para que se quede en esta posición y así está así se vería cuando uno sale por ahí en exterior que hay viento y el viento le está soplando encima y así no se oye ese raro ruido del viento soplando en el micrófono y podamos escuchar un audio perfectamente bueno si les digo que este micrófono es de lo mejor que he visto hasta ahora no lo he probado no lo he escuchado en el audio de la computadora pero estoy seguro que es de lo mejor 100% recomendado ahora se lo voy a mostrar con el otro que tengo para que vean la diferencia de tamaño y de calidad ni se diga porque estoy seguro que este se oye estupendamente bien y también hay que aclarar que la marca no me está patrocinando esto lo compré por mí mismo no me está patrocinando pero sí sé que la calidad es extrema y se los puedo decir que está bien recomendado ahora también les digo que el receptor no está configurado así mismo vino de fábrica nada más lo que le hice fue cambiarle que estaba creo que en mono se lo cambié para estéreo para que subiera los dos canales al mismo tiempo miren este tamaño sin duda no hay comparación y así este 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 emisor le falta el lavalier o sea él de por sí no graba sonido y miren qué diferencia de tamaño tiene no 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 de verdad si les digo que es incomparable la verdad bueno esto esto es todo amigos ya les ya saben es altamente recomendable les voy a dejar en la descripción donde pueden encontrarlo en amazon y así bueno apoyan a este canal también así que nos vemos en otro vídeo chao